Desde mayo del 2018, al menos nueve narcomenudistas confesos han recobrado su libertad tras ser capturados en cateos en Campeche, Champotón y Escárcega. Este lunes se llevó a cabo el más reciente acuerdo por medio del cual una mujer que administraba un clandestino en Champotón se declaró culpable de vender ilegalmente alcohol y droga, obteniendo así una pena de dos años y seis meses de prisión. Al ser una condena menor a los tres años, tiene derecho a la sustitución de la pena y pagó más de seis mil pesos para recobrar su libertad.